Venga, date prisa. Tienes que entrar en el palacio de Buckingham. Aunque esté lleno de infectados, en ningún otro sitio encontrarás armas y suministros. Esta es la última gran plaga. Los cuervos están inquietos. La plaga ha estallado y todas las señales están ahí, tal y como predijo Dean. Pero eso no importa de momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está cerrada? Tampoco ha servido de mucho. Busca una herramienta para forzar la cerradura. Tampoco. Gracias. Mira el tejado. Alguien ha izado la bandera al revés. Es una señal de socorro. Quizá todavía estén vivos ahí dentro. Pensaba together. Guard Steinbuch ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Aquí el preter. Creo que por ahí hay un antiguo refugio de los cuervos. Quizá allí encuentres lo que necesitas. ¡Atención, soldados! ¡Vienen los infectados! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.